Y si, y si chat, me creo un tiktok nuevo y vemos cuánto tiempo pasa hasta que me salgan unas nalgas Un experimento Ni 10 minutos, ni 10 minutos, vos decís ¡Se cojo! Esa no es una caja de pizza, viste Le intercambio el dinero que hay en mi billetera por el que hay dentro de la suya Señora, le intercambio el dinero que hay dentro de mi billetera por el dinero que hay dentro de la suya ¿El dinero que hay dentro de su tarjeta por el que hay acá? Toma Es que ese sí no No, no tengo billetera Si me compra cualquier cosa del supermercado que yo quiera, yo le doy todo lo que hay acá adentro Que no sea muy caro Esta coca Que no sea muy caro Coca-Cola Mientras tanto, la gente que está viendo el video Mira la suya What the fuck, Plex Se parece Está cocinando Está cocinando Para nada actuado, ¿no? Para nada Mira, se está riendo esta señora Como hombre Mi gente, entra en directo En este momento estamos en directo Mira que estamos comiendo riquísima proteína Tenemos riquísima cebolla también Están en directo Le regalo unos lentes y no dice nada, ¿va? ¿Le parece? Ah, ya perdió Hola, buenas tardes Amigo, te puedes ganar unos lentes bien fácil Si no dices nada, ¿va? ¿No los quieres? ¿No los quieres? O sea, ya me voy Los quieres Se los ganó Ya, ya, mira Te los entrego Ya puedes hablar ¿Cómo supiste que no tienes que decir nada? ¿Por qué lo dijiste? ¿Cómo sabías que no había que hablar, bro? Y el tipo Si no dices nada Te ganaron lentes O sea ¿Dejarías que tu novia le dé un beso a mi amigo Por 500 pesos? ¿What the fuck? ¿Quién es este artista? ¿Y cuánto dinero está ganando? ¡Otra vez! Esa droga poderosa Es el culo Y ver Y ver Y ver, vea aquí inmediatamente Necesito que hable muy, ¿por? ¡Ay, escribe! O sea, es que Cuando, cuando chat Cuando vos te dicen tipo ¡Ey! Yo no me descargo TikTok Porque es puro, puro cringe Creo que le salen estos videos, bro O sea, no entiendo Pero que esto Quédate mirando los TikTok No hagan skip ¡Papito Kriber! Esto Kriber esto ¿Quién es esto? ¿Excuse me? ¿Do you speak English by any chance? No 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 Bro Sorry, es a joke Oh Oh, ok ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Voy a seguir viendo como lo estoy viendo La señora que no pagó un ticket lo persigue ¡Uh! ¡Buena de seguridad! ¡Claro que sí! A ver Otra mano sprint Un beso ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué me da a cambio? Bueno, mira, tengo esta pollerita, hijo No me gusta Les tengo esta falda ¿Qué me pondría a andar a quemar? ¿Quieres la patineta? Imposible que le da la patineta, es imposible Totalmente fake, después lo devuelve Sí, pero vale mucho más Esta ruta voy a tirarla ¿La vas a tirar? Sí, sí Mira cómo se están rellando ¡Caman, amen, come on, amen, come on, amen, come on! Hola, tengo esta patineta Si le da a la bicicleta me vuelvo loco Podría llegar a dar a cambio A verla Está copada Por eso me quise dar a patineta Yo estoy la bicicleta Chat, está haciendo más difícil de lo que pensaba A sus 15 años A una niña A sus 15 años A una Asesino Por eso la gente no es cara a TikTok Es por eso, sí Loco, me puede salir para dejar de ver esto Por favor Cuenta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Está, está doblando la sábana Chat, 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 chat Contó Eso cuenta Eso cuenta Eso cuenta Cuenta 100% 100% A eso me refiero, chat A eso me refiero No cumple ¿Cómo que no cumple? Cuenta 100%, chat Ya Objetivo superado ¿Cuánto me tardé? Como 20 minutos 25 No entendí nada Ok, pero vamos a hacer una comparación ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda en salirme en el mío? ¿Cuánto se tarda en salirme en mi TikTok? ¿Qué tan bueno es? Es otra cosa, viste Es puro FIFA A ver amigos, para ustedes A los esclavos se les pagaba o se les mantenía Van Van si estás en una ¿Qué? Me banearon Ese es mi humor, chat ¿Qué? No es lo mismo Siento que en el teléfono me sale más rápido Warzone ha muerto Warzone murió el día que abandonamos Verdan A ver, dejadme ver en el teléfono Porque yo creo que mi algoritmo en el teléfono es diferente que el del PC, viste A ver, a ver, a ver Chat, mira este, mira este Mira este, mira este ¿Qué? Eso vale Esta señora está bufada What the fuck Eso vale, chat, eso vale Veis, se tardó menos en el teléfono Está raro, chat, está raro Tiene que ser nalga Chat Ahí habían como tres fotos así, mira Come on Which time a bad Esto y la bicicleta ¡Gracias!